bienvenidos a tu canal con armando en tu cocina hoy les traigo una receta que se van a quedar con el ojo cuadrado yo junté espagueti con arroz y no saben lo que salió vámonos a la preparación porque ni siquiera les voy a dar los ingredientes aquí se los voy a dar como los vayamos necesitando para que se queden con el ojo más cuadrado todavía vamos a agregar un litro y medio de agua voy a agregar dos postecitos de canela y voy a dejar que el agua comience el hervor miren hoy esto ya huele a gloria vamos a agregar el espagueti y vamos a agregar el arroz vamos a dejarlo aquí por espacio cuando comience otra vez el hervor cuentan ocho minutitos o nueve nada más tapamos miren ya pasaron los ocho minutitos después del hervor y esto huele delicioso vamos a asarlo por un colador pero no van a tirar el agua porque la vamos a ocupar lo que quiero es quitarle el agua que ahorita la voy a utilizar sale lo más que puedan vamos a agregar tanto el espagueti como el arroz a la licuadora y van a agregar una de las ratitas de canela nada más no todas hay un pedacito que se le vaya le va a ayudar mucho a que le dé sabor a lo que vamos a preparar lo voy a licuar en dos partes porque no voy a alcanzar la licuadora voy a agregar agua y voy a reservar un poquito para el otro pedacito que me quedó incluso puedes ocupar más agua sin ningún problema a lo que vaya necesitando tu mezcla o tu licuador una vez que ya está licuado vamos a pasarlo por acá vamos no lo vayan a pasar por ningún colador ni nada van a dejar un poco de la mezcla para continuar licuando lo demás con otras dos tacitas de agua aquí le voy a agregar más agua no te preocupes en la cajita información te voy a dejar el total de agua que utilice para licuar y todo lo que agregamos vamos a agregar 170 gramos aquí mismo de ate de guayaba sale y no cállate la boca y vamos a agregar también un chorrito de vainilla no se la huele más y media taza de azúcar ahora sí a licuar y no empiecen con que el coma diabético ni que nada vamos a licuar por dos minutos y ahora sí vamos a agregar todo esto aquí si tú quieres la puedes licuar si tú quieres puedes lavar el espagueti y quitar el almidón también lo puedes hacer pero la receta de este jugo así sale ya lo único que tienes que hacer tú aquí es probarlo de azúcar y ver si le hiciera falta pues ya nada más agregarle ahora vamos a servirle nuestra jarra yo les voy a dejar en la cajita información repito cuánto utilice el agua que total fueron 4 litros pero depende mucho de lo aguadito que tú quieras este jugo puede ser más espeso puede ser más líquido como tú quieras yo si se fijan voy a dejar una consistencia líquida pero espesita rica como si fuera un atolito más o menos pero más ligero pero se los juro que les va a gustar y si no me recuerdan el 10 de mayo cualquier cambio que tú le quieras hacer esta agua se la puedes hacer van a decirle quito el espagueti no no se crean ustedes le dejan la pura cañada y el arroz ahí no que bárbara ya la estoy escuchando pruébenla nunca digan no me gusta antes de probar como si les gusta la monda a ver vamos a servir aquí en una jarrita con sus yelukis ven nomás quien te pegó papá ay ahora si vamos a probarla saludcita mis chiquillas pruébenla no se van a arrepentir se los prometo ya si tú la quieres colar la cuelas si no no le puedes agregar una cucharita de carne molida ya tienes una lasaña casi no te crean está buenísima mis amores buenísima se los prometo que les va a encantar yo sé que es una combinación muy extraña creo que demasiado pero es un agua que yo me haya inventado tiene muchísimos años ya esta agua en la vida de las abuelas y de todo y es un jugo más bien se le llama jugo no como tal agua fresca porque no es un agua fresca es un jugo que también te va a servir de mucho recuerda para que no empieces a decir si tú quieres lavar el almidón lo puedes lavar eso ya es cuestión tuya pero esta agua va así como la hice así es la receta sale lo que tú le cambies ya es tu invento pero si esta bien buena y rendidora mis amores rendidora se los prometo yo les voy a dejar los litros que ocupé pero si tú quieres agregarle menos recuerda le puedes agregar menos yo los dejo y recuerda que la cocina es con amor y no por obligación nos vemos en el próximo video con quien con Armando en tu cocina saben que los quiero mucho y los quiero de triunfar y este juguito es una comida completa pasta y sopa les mando un beso y nos vemos en el próximo video un beso y se escucha un beso y se escucha vamos a hacer un beso que te gustó y eso y eso y eso ¿qué te gusta